La presidenta del Patronato de Bomberos, Esperanza García Curi, señaló que tras el reto que lanzaron, yo acepto el reto, solo lograron juntar para la compra de un equipo de respiración autónoma. Y bueno, pues estamos con lo de la colecta que se hizo, juntamos, no fue mucho, pero bueno, pensamos comprar un equipo de respiración autónoma y bueno, pues si acaso nos va a alcanzar con lo que recaudamos para un equipo. Aproximadamente sobre 25 mil pesos es un equipo de respiración. ¿Esto para asistir en el equipo? Es para poderse meter a los incendios, o sea, con sus máscaras y traen su respiración y no tienen el problema de que se intoxican con el humo. ¿Es el primero que se viene? Sí, desgraciadamente, bueno, nos han donado algunos, pero ya son, pues, tienen ciertos requisitos, o sea, normas, tienen que cubrir ciertas normas, entonces ya por edad ya no lo cubren, entonces ya no pueden ser rellenados. Están descontinuados. Así es. Dijo que este es el primer equipo con el que contarán, debido a que era abandonado uno, sin embargo no cumplía con las normas. Hice un llamado también a la población para que siga con el rato y así logren poder adquirir el carro de ataque de rápido que tanto desean. Apenas le digo que nos alcanzó para lo que es un equipo de respiración y este, pero bueno, pues no quitamos el dedo del rengón para seguir pidiendo el apoyo para este, para nuestro equipo que tanto nos hace falta. Así es, yo siempre lo he hecho, hemos hecho hincapié mucho de que nos hace mucha falta ese carro, pues como ustedes saben, las calles son muy pequeñas y les cuesta mucho hacer las maniobras para dar vuelta, pero bueno, pues yo creo que ojalá, o sea, dentro de poco tiempo lo tengamos. También pidió a los ciudadanos tomar precauciones al momento de quemar basura debido a que por las altas temperaturas los incendios aumentan y en ocasiones son difíciles de controlar. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo. ¡Gracias!